En el informe de estabilidad financiera que publica cada seis meses el Banco de España, analizamos cuáles son los puntos más vulnerables del sistema financiero español y qué riesgos principales se advierten en el horizonte. El Banco de España publicó su último informe de estabilidad financiera la pasada primavera. Desde entonces ha producido una mejora de la situación económica, en paralelo a la distribución de las vacunas a la ciudadanía, que ha permitido también una reducción de los riesgos para la estabilidad financiera. No obstante, existen todavía algunas vulnerabilidades entre las que destacan la fragilidad financiera de algunos hogares y empresas, el mayor endeudamiento público y la baja rentabilidad de las entidades bancarias. La primera vulnerabilidad que señala el informe es la débil situación financiera de los sectores empresariales más afectados por la pandemia. Aunque la mayoría de empresas han recuperado los niveles de facturación anteriores a la crisis, la recuperación aún es muy incompleta en la hostelería, el automóvil o el transporte. También los hogares más vinculados al empleo en estos sectores y con menor renta siguen siendo muy vulnerables. Otro factor importante es el endeudamiento de las administraciones públicas, que se sitúa en niveles muy elevados. Esto hace que la economía española pueda ser vulnerable ante un aumento de su coste de financiación y limita la capacidad de reacción de las autoridades ante otras perturbaciones que se puedan producir. Por último, el informe recuerda que, aunque este año se ha producido una mejora de la rentabilidad de los bancos, hay deterioros latentes en las carteras de crédito que se podrían materializar en los próximos trimestres, empeorando sus resultados. En este sentido, la rentabilidad es clave para mantener altos niveles de solvencia. Teniendo en cuenta estas vulnerabilidades, ¿cuáles son los principales riesgos señalados en el informe de estabilidad financiera? Uno de los principales riesgos para la estabilidad financiera en la actualidad es que se produzca un endurecimiento en las condiciones de financiación que lleve a un ajuste a la baja en la valoración de los activos financieros. Esto podría ser consecuencia de que las expectativas de inflación de los agentes en el medio plazo aumenten significativamente. Y a su vez, esto podría ser el resultado de que el encarecimiento de los precios de la energía se mantenga en el tiempo y que los cuellos de botella en las cadenas globales de valor también se perpetúen más en el tiempo de lo que estamos esperando. Si además se producen efectos de segunda ronda en los márgenes empresariales y en los salarios, el impacto sería mayor. Asimismo, el riesgo de un crecimiento inferior al previsto también sigue presente. Está claro que el proceso de vacunación y las medidas implementadas para mitigar el impacto de la pandemia han tenido un efecto muy positivo y están generando confianza en la recuperación económica. Pero no se puede descartar que se produzcan empeoramientos en la situación sanitaria y que el repunte de la inflación termine erosionando el poder adquisitivo de los consumidores y que endurezca las condiciones de financiación de los agentes. El apoyo de las políticas monetaria y fiscal sigue siendo clave para consolidar la recuperación económica. Ambas deben mantener todavía un tono expansivo, evitando una retirada prematura de los estímulos antes de que la recuperación se consolide. El apoyo de la política fiscal debe focalizarse en las empresas y grupos de población más afectados por la crisis. Es importante, además, que las medidas sean temporales para no aumentar adicionalmente el déficit estructural. La política económica debe también facilitar la adaptación del tejido productivo a los cambios estructurales motivados por la pandemia. Una política fiscal expansiva en el corto plazo debe ir acompañada del diseño temprano de un programa de consolidación fiscal para su ejecución gradual cuando la recuperación sea sólida, que permita reducir el déficit público estructural y la deuda pública. En el contexto actual caracterizado por una recuperación económica robusta pero al mismo tiempo incompleta y sujeta a determinadas incertidumbres, la política monetaria tiene que seguir garantizando unas condiciones de financiación favorables para todos los agentes económicos. En materia macroprudencial, el Banco de España no percibe un incremento de los riesgos para la estabilidad financiera y, por tanto, tampoco considera necesario activar los distintos instrumentos macroprudenciales de que disponemos. En todo caso, habrá que seguir realizando un seguimiento estrecho de los distintos riesgos para la estabilidad financiera en los siguientes trimestres.